Hola que tal, bienvenidos a Vectores y Siluetas, mi nombre es Trinidad y en esta ocasión vamos a dar la reseña de la Cameo 5 Antes de empezar quiero aclarar que esto es solo mi punto de vista, si ustedes tienen un punto de vista diferente pues también es válido No voy a decir los pros y los contras, simplemente voy a hablar del equipo porque pues luego sé que la gente a veces se obsesiona mucho cuando se dice El equipo es bueno por esto, el equipo es malo por esto y pues tienden a ser muy quisquillosos Así que mejor voy a hablar de las cosas que me gustaron y las que no me gustaron y ya ustedes decidirán si el equipo vale o no la pena Vamos a comenzar con algo que me di cuenta en el unboxing y es el peso del equipo Que quiso hacer la marca como tal y cual fue el resultado y este fue un resultado pues digamos que no el resultado que ellos querían Ahora la Cameo 5 es un equipo pesado, pesa casi lo mismo que una Cameo 4 Pro, no exactamente lo mismo pero si le llega quizás un kilo más, un kilo menos Ahora, porque es esto, bueno yo creo que la Cameo como marca quiso hacer un equipo que fuera robusto, pesado Para que lograra llegar a velocidades muy altas al momento de cortar Aprovechando que tiene una tecnología de corte muy diferente que hace los trazos que sean un poquito más precisos Pero que también tiene unos mejores motores que los hacen más rápidos El detalle es que crearon este carro monstruoso, este carro de corte es mucho más grande que el de la Cameo 4 Y el de la Cameo 4 vale la pena mencionar que es grande para que se den cuenta, este es el carro de corte de la Cameo 4 Se dan cuenta que es mucho más grande, mucho más robusto, por lo tanto es más pesado Esto que resulta que si bien la Cameo 5 es el equipo más rápido que hay en lo que se refiere a Cameos No sé, Cameos, no estoy hablando de plotters en general, Cameos es el equipo más rápido que hay de las Cameos No es tan increíble su velocidad La tecnología que pusieron para cortar o crear los trazos de corte y ser más eficientes es buena Ayuda a reducir los tiempos de corte y la velocidad física de los motores también ayuda a reducir el tiempo de corte Pero este no es un tiempo que sea astronómicamente diferente a lo que es la Cameo 4 Supongamos que un corte que te lleva 10 minutos en la Cameo 4 lo vas a sacar en 8 minutos y medio en la Cameo 5 Para que se den más o menos una idea del peso Entonces ahí sí pues la verdad falla el equipo Otra de las cosas que les dije cuando hice el unboxing fue la estructura de la parte de enfrente Que estos cambian completamente, efectivamente cambiaron completamente Estos por ejemplo sirven como pinch rollers, los puedes abrir completamente Pero siento que aquí desperdiciaron una oportunidad si le hubieran puesto un resorte y cerrarlos para que hicieran mejor presión en el material Hubieran sido más efectivos Los he estado probando con vinil adhesivo, vinil textil, print and cut También en opalina y en stardream Y la verdad es que a veces tocan el material, a veces no Siento que no le dan suficiente agarre Aunque la parte de acá si le den agarre Estos no hacen la presión para que el material se mantenga en su lugar Así que siento que esta parte se desperdició Punto otro importante es el cambio de... Para mover el rodillo Esta palanquita, esta palanquita Es extremadamente frágil Para que se den cuenta de una idea Muchas personas me han comentado que han quebrado esta palanca Y que ya no sirve su equipo O que han buscado algunas otras maneras De modificar estas palancas Curiosamente, ahorita que ya tengo la impresora 3D Buscando algunos archivos Encontré que venden el archivo para imprimir esta palanca En un material como ABS Que es muy resistente Porque este si suele romperse muy fácilmente Y comprenlo por qué Porque si estás dando vueltas Si estás corriendo muy rápido Y subes esta palanca y lo jalas de más Puedes quebrarlo muy fácil Entonces si se dan cuenta Es la liberación del rodillo Aquí lo puedes mover Pero si lo haces mal O lo haces con mucha fuerza Se puede quebrar Eso podría decirse que son las cosas que no me gustaron Cosas que me gustaron Pues cuenta con el botón De repetir trabajo Que ahorita no se está viendo Pero dejen, enciendo Aquí está el botón de repetir trabajo Que es un botón que a mí me encantaba en la Cameo 3 Porque podías hacer varios trabajos O si estabas haciendo un trabajo en volumen Le podías dar repetir, repetir, repetir Y no tener que mandar de la computadora Ah ok, porque eso también es un fastidio Les voy a decir por qué Denme un segundo y se los muestro Bueno, para que se den idea De por qué es un fastidio Mandar a cortar Bueno, les voy a preparar este cortecito Estamos en Cuchilla 4, grosor 28 Vamos a ponerle 20 porque está nueva Entonces, cuando ustedes mandan a cortar en la Cameo 5 Siempre les aparece esta ventana Esta desgraciada ventana siempre aparece Que tienes que comprobar que está cargado el material Y que tienes la cuchilla cargada en el carro 1 Es un fastidio No tienen idea cuánto Y no he encontrado la opción de cómo quitarla Esto es como para las personas que son muy novatas O para las personas que se cometen muchos errores Es muy muy buena opción Pero a mí me fastidia Y no encuentro cómo quitarla Siempre que mando a cortar Esto es como que confirmar y enviar Curiosamente algunos plotters de corte grandes Como de los Roland Tenían una opción similar Solamente que si la puedes desactivar Pero este es muy fastidioso en la Cameo Al menos a mí cuando estoy trabajando Si estoy cortando lo mismo Está fastidiando que Obviamente ya cargue el material Pero entiendo que esto es para las personas Que no tienen tanta experiencia en la Cameo 4 Pero como pueden ver Es un fastidio esta ventanita Pero bueno Dicho esto Vamos a mostrarle cómo hace el Premium Cut Aquí como verán Hace un escaneo un poquito Digamos Más lento que la Cameo 4 Esto es porque se toma su tiempo Para leer las marcas de registro Ahora que quiere decir esto Que si nos da un poquito más de precisión Al momento de cortar Porque en la Cameo 4 Hace un escaneo que es de golpe Y regresa y de golpe Y si no lo leyo Pues ya vale el golpe Algo muy importante Es el ruido que hace el equipo Muchas personas me dijeron Que este equipo era mucho más silencioso Y realmente tiene tres formas de corte Tiene forma de corte normal De alta velocidad Y silencioso Sinceramente no vi mucha diferencia Este Auditiva Por así decirlo En lo que se refiere al corte Siempre corta con el mismo ruido Realmente es un poquito menor Que las demás Cameo De hecho es un poquito más silencioso Pero no es algo así como Las otros equipos Que realmente ni se escucha Cuando se está cortando Sigue siendo un poquito escandaloso Pero si bien Solamente es algo que Al menos a mí No lo consideraba algo importante Que fuera silencioso O no Pero mucha gente Si se obsesionaba Y decía que era súper ruidoso El equipo Yo solamente considero Que bajaron un poco el sonido Pero sigue siendo un Sonido que va a estar ahí Constante al momento De estar cortando Por cierto Un punto que le voy a dar Válido a la Cameo 5 Es el contador De tiempo A ver si lo puedo enfocar Ah ok Aquí me aparece el tiempo Que más o menos Se lleva el corte Desde la versión 2 Versión 2 3 4 Aparece este contador Y nunca es exacto En la Cameo 5 Al menos Si es exacto Quizás por unos 10 segundos más 10 segundos menos Pero en mis pruebas Me he dado cuenta Que si te dice Tarda un minuto O le queda un minuto El equipo cumple Y en un minuto Termina hacer el corte Aquí en este caso Me está diciendo Que faltan 10 segundos Y realmente Ya está terminando Lo que es el corte Entonces Aquí al menos En la versión 5 De la Cameo Si es muy eficiente Este control De tiempo Ok Este es el botón Que le mencionaba Repetir corte En este caso Que necesitara Volver a cortar Este mismo diseño Simplemente Cargo el material Y le oprime el botón Y va a comenzar A hacer todo el trabajo Y lo podemos Volver a repetir Es un botón Que había desaparecido En la Cameo 4 Y ya está de vuelta En la Cameo 5 Y esperemos Que se mantenga En las demás versiones De la Cameo Bueno Ya para terminar Y no hacer esta reseña Mucho más larga Y fastidiosa Les voy a decir Mis opiniones Ah por cierto Hay una cosa Que también me fastidió De este modelo Cuando estamos trabajando Con la Cameo 4 Y queremos encenderla Oprimimos el botón Y se enciende Apagarla Oprimimos el botón Y se apaga Oprimimos el botón Y se apaga Listo En la Cameo 5 Hay que dejarlo Oprimido Unos segundos Para encender Unos segundos Para apagar ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo saqué La Cameo La puse en mi escritorio Y le conecté Y le oprimo el botón Y no encendía Pensé que me habían Mandado un equipo dañado Pero no es así Simplemente es que Cambio la forma De encenderlo Bueno Ahora si Vamos directo A mi opinión Y es una opinión Dividida Si tu tienes Un equipo Cameo 4 Cameo 3 O Cameo 2 Si tu has estado Trabajando con las Cameos Desde hace muchos años Como yo Que he pasado por la versión 1, 2, 3 y 4 La Cameo 5 Te va a resultar Incómoda Va a ser muy diferente A lo que hemos trabajado No te va a ajustar Tan rápido Si puede que te resulte Muy fastidioso Las opciones que tiene Y pues No va a ser funcional Ahora Si este va a ser Tu primer plotter De cortes Si apenas vas a iniciar Si es una buena opción Si tiene muy buenas herramientas Si se maneja De una manera correcta Si es muy buena Para las personas Que están empezando Y también Te va a cumplir Con la cantidad De trabajo que requiere Sigue siendo un equipo Bastante resistente Bastante duro Que se puede trabajar Muy bien con él Pero si tienes experiencia En estos equipos Realmente suele ser fastidioso Porque trae opciones Que no habían Y que ahora resultan Muy fastidiosos De trabajar Ahora este Portacuchillas Tiene algunas opciones nuevas Que todavía no ha sacado La cameo Pero que supuestamente Van a salir este año Sinceramente No me imagino Que puede ser Realmente no sé Cuáles son Pero supongo Que van a ser beneficiosas Pero más que nada Va a ser enfocado Para las personas Que hacen craft Y no tanto Para las que cortan Vinil adhesivo O vinil textil O stickers como yo Entonces yo En lo personal Si tuviera la opción O la necesidad De comprar un equipo Ahorita Me iría a comprar Una cameo 4 Y dejaría pasar La cameo 5 Hasta que veamos La cameo 6 Pero pues por el momento No necesito otra cameo Tengo mi cameo 4 pro Simplemente quise probar Que tal estaba este equipo Y si valdría la pena Quedarme con este chiquito Y dejar ir el grande Pero sinceramente No logro acomodarme Prefiero mi equipo Grande Y dejar este Ir este pequeño La verdad Fue una excepción Para mi Pensé que iba a ser Un excelente equipo Ya como les dije Yo estaba pensando Si creo que así Me lo voy a quedar Porque me estaba gustando Pero después de analizar Bien todo lo que tiene Realmente es un equipo Que no es para una persona Con experiencia Es para una persona Que está iniciando En este negocio O sinceramente A una persona Que se adapta Muy rápido A los cambios Como les dije Es un equipo Muy diferente Pero sé que Más adelante Va a tener muchísimos problemas Tanto con este seguro Porque es muy frágil Como la limpieza De estos rodillos Porque se ensucian Muy rápido Y también es muy complicado De limpiarlos También el carro De corte Siento que tiene Algunos problemillas Porque es muy pesado Sinceramente Esta pieza Es muy pesada Y siento que A la larga Va a traer problemas Pero recuerden Que esto es solamente Mi opinión Y básicamente es Si ya tienen Un equipo cameo 4 Vuelvan a comprar Un equipo cameo 4 Si van a empezar Compran su cameo 5 Para que se vayan adaptando Quizás en algún futuro Las cameos Las 6, 7, 8 O las versiones que salgan Sean más parecidos A estas Que las versiones anteriores Pero hasta ese momento No veré Por qué cambiar de equipo Terminando este video Mi nombre es Recuerden seguirnos En las redes sociales Estamos en TikTok En Instagram Ya saben Todo lo demás Activen la campanita Comenten este video Si les gustó Si no les gustó Y díganos Que más quieren saber Pero bueno Por el momento Este equipo ya se va De nuevo Porque no No me gustó Mi nombre es Trinidad Que tengan buenos días Buenas noches Depende de las 50 Que horas sean Y sigan practicando Sus cortes de vinil textil De vinil adhesivo Spring and cut Y pues cualquier otra cosa Que quieran hacer En esos equipos Pensándolo bien Creo que este cameo 5 Está mucho más enfocado A las personas Que quieren hacer craft Pero el mercado De las cameos Es un poquito más amplio En lo que se refiere Al corte de vinil Bueno No sé Pero bueno Estas son mis conclusiones Nos vemos